Las tasas de interés en las instituciones financieras están disminuyendo, claro, incluyendo a las famosas OFIPOs. Pero, ¿qué es lo que pensarías si te digo que hay una que aún no lo hace y que de hecho es la que nos paga más en todo el mercado? Un rendimiento de hasta un 17% anual. El día de hoy te voy a platicar sobre LEVA, la SOFIPO que hoy por hoy nos está pagando más y que es de las poquísimas, pero poquísimas SOFIPOs que sí son rentables. Es decir, que sí están ganando dinero con su operación. Así que, como siempre, quédate a descubrir mucho más sobre esto. En este canal hablo sobre diversos temas de educación financiera y también de inversiones. Comenzó SOFIPOs. Así que, si estos temas son algo que te interesa, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes subirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook del canal para que estemos en contacto mucho más directo. Los links, como siempre, los vas a poder encontrar en la descripción del video. Pero bueno, una vez que ya te suscribiste, comencemos platicando sobre qué es LEVA, la SOFIPO con la mejor tasa de rendimiento. LEVA es una SOFIPO que consiguió su licencia de operación en el mes de febrero del 2008. Es decir, tiene más de 16 años en el mercado, catalogándose como una de las sociedades financieras populares con más antigüedad en todo el sector. Para que hagamos una comparación, Finsus y Cubo Financiero consiguieron su licencia en el año 2013. Y claro, en México, apenas el año pasado comenzaron a operar bajo esta figura. Pero a pesar de todos estos años en el mercado, LEVA ciertamente no es ni la mitad de conocida que estas instituciones. Y creo que es por dos razones principales. En primera, porque es una entidad que no se ha adaptado al 100% a un modelo digital y sigue manteniendo algunos procesos tradicionales. Lo cual ha hecho que su operación se esté centrando principalmente en áreas en específico, aunque sí tiene presencia nacional. Y la otra razón es porque también ha hecho una gran división de sus servicios. Y déjame platicarte un poco más sobre esto. Si tú buscas a LEVA como una SOFIPO, no vas a encontrar ni su registro en la CONDUCEF ni su licencia de operación. Pero esto es debido a que la razón social verdadera de la empresa es sociedad de alternativas económicas. De hecho, esta que te estoy mostrando aquí es su licencia de operación publicada en el diario oficial de la federación. Y esta otra es su ficha en la CONDUCEF donde vemos que muestra un nivel 1 de operación. Aquí hay algo muy importante que tenemos que recordar. El nivel de operación y el nivel de capitalización son dos cosas completamente diferentes, pero que muchas veces llega a causar bastantes confusiones. El NICAP es un indicador que está mostrando la solvencia financiera de una entidad. Y el nivel de operación es la autorización que se tiene de la CNBB para poder ofrecer productos y servicios financieros. Y todo esto que estamos viendo aquí es lo que la SOFIPO puede hacer, como recibir depósitos, hacer transferencias, etc. Pero bien, Sociedad de Alternativas Económicas divide su negocio en tres, llamémosle subentidades. En LEVA, que es la parte encargada de la captación, es decir, de las inversiones, cuentas de débito y de ahorro. Y en BRAVO y en Resuelve tus finanzas, que son las partes encargadas de la colocación, es decir, de la otorgación de créditos. Y claro, todas estas subentidades tienen al respaldo a Sociedad de Alternativas Económicas, así que se encuentran completamente autorizadas y supervisadas por la Comisión Bancaria y por la CONDUCEF. Y por supuesto, al invertir en LEVA, también tendremos los beneficios que nos dan las SOFIPOs, un monto exento de impuestos hasta las 5 UMAS o hasta los 198 mil pesos y el monto asegurado por PROSOFIPO de hasta 25 mil UDIS o hasta los 206 mil pesos. Pero bien, una vez que ya sabemos qué es LEVA, ¿cuánto es lo que nos van a pagar por nuestro dinero? ¿Y por qué estoy diciendo que es la SOFIPO que nos está pagando más en todo México? Y la razón es bastante simple, mientras que otras instituciones han estado bajando sus rendimientos y en promedio ya estamos recibiendo un interés entre el 12% y 13%, LEVA lo sigue manteniendo sin cambios y nos está pagando hasta un 17% anual. Estos que te muestro aquí son los rendimientos que LEVA, a través de generamás.com, nos está pagando. Vemos que contamos con plazos desde los 3 meses o hasta los 2 años y tenemos dos opciones de pago, con intereses mensuales o al vencimiento. Los rendimientos van desde el 12% a 3 meses o hasta un increíble 17% al plazo de 2 años, aunque para poderlo conseguir tenemos estas dos condiciones, la primera es invertir más de 100 mil pesos y la segunda es que recibiremos nuestro capital y los intereses hasta el vencimiento. Así que como invertiremos a dos años, la tasa final será del 34%, 34 mil pesos de ganancia por cada 100 mil pesos de inversión. Ah, y recuerda que hasta los 198 mil pesos no vas a pagar impuestos, así que el 100% será ganancia para nosotros. Aunque, para ser sincero y por desgracia, no todo es bueno con LEVA. Lo cierto es que tiene una gran pero gran área de oportunidad. El proceso de contratación. Como lo estaba comentando, LEVA aún sigue con procesos mucho más tradicionales y por lo cual no está contando con una aplicación que nos esté permitiendo aperturar una cuenta. Y esto lo tenemos que hacer de manera semipresencial. Supuestamente, y por lo que me he enterado, ya se está trabajando en una aplicación y poder migrar poco a poco a lo digital, pero con esto ya llevan más de un año y ciertamente no se ve para cuándo. Así que no te podría decir si vamos a tener la aplicación a un corto plazo, aunque espero que sea así. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos invertir en LEVA? Y como lo mencionaba, el proceso será semidigital, es decir, no tendremos que presentarnos a una sucursal física para aperturar nuestra cuenta. Lo podemos hacer casi todo por correo electrónico y para la firma del contrato, nos enviarán a un ejecutivo a nuestro domicilio. Algo bastante similar a lo que hacía Supertasas hace un par de años, antes de poder abrir una cuenta desde su app. Aunque si lo prefieres, también tienes la opción de ir a una sucursal física. Todo dependerá de cómo tú te acomodes. Hace ratito te comentaba que las tasas que LEVA está manejando son ofertadas a través de generamás.com, el cual básicamente es un marketplace donde se están promocionando algunas instituciones financieras como bancos o sofipos. De hecho, estas que ves aquí son las entidades con las que generamás tiene convenio, como CAME, Banco Cobalto, LEVA, con su banco y cubo financiero. En resumidas palabras, el modelo de negocio de generamás es hacerle publicidad a estas entidades. Y al ahorrarle a ellos todos estos gastos de promoción, las instituciones nos pueden ofrecer tasas más atractivas o algunas promociones adicionales que existan en ese momento. Así que el proceso para abrir nuestra cuenta es muy sencillo. Solo debemos de ingresar a la página de generamás.com y dirigirnos a esta opción, llenar solicitud de inversión, donde deberemos de seleccionar la institución donde queremos invertir y llenar datos personales básicos. Ah, y recuerda que en la parte de fuiste referido por alguien, darle que sí y capturar mi correo electrónico, alain.educacion.financiera.gmail.com. Con esto estarás apoyando directamente al canal a seguir generando toda esta clase de contenido y a ti no te estará generando ningún costo adicional. Pero bien, una vez que envíes tu formulario, a las pocas horas se va a contactar contigo un ejecutivo para continuar con todo este proceso de apertura de cuenta, donde ya te van a solicitar documentos personales, como identificación oficial y comprobante de domicilio. Una vez que ya hayas enviado todo esto, ahora sí podrás concretar la cita a tu domicilio para que un ejecutivo te visite y te lleve tu contrato para su firma. Con esto ya podrás realizar tu primera inversión. Básicamente, este sería el proceso que tenemos que seguir. Realmente no es nada complicado, pero tampoco es tan sencillo como si sí existiera una aplicación móvil. Pero bueno, como en todo, existen pros y contras. Pero ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Nuestro dinero va a estar seguro con Leavan? En primera, ya mencionamos que es una entidad autorizada para poder operar y que se encuentra supervisada, que también cuenta con el respaldo del seguro de ProSofipo y que tiene más de 16 años de experiencia y de existencia en el mercado. Pero además de esto, también te puedo comentar que para el mes de julio, Sociedad de Alternativas Económicas estaba contando con un ICAP del 150%, encontrándose muy fácilmente en la categoría 1 de la clasificación de alertas tempranas. De hecho, ahí te va un dato que voy a empezar a incorporar en la serie mensual donde justamente hablo sobre los nicaps de las ofipos. Leva lleva con un ICAP categoría 1 más de 4 años y medio consecutivos. La última vez que Alternativas Económicas disminuyó de nicap y de categoría fue en el mes de enero del año 2020, donde reportó una capitalización del 127%, categoría 2. De hecho, solo duró ese mes ahí y para febrero ya había recuperado el 153% del nicap, algo que creo que no habíamos visto con ninguna otra entidad en este sector. Y que está hablando de una gran solvencia financiera pero sobre todo un excelente manejo de riesgos. Pero si esto fuera poco te puedo decir que actualmente es la única sofipo del sector, o bueno, por lo menos de las más importantes que sí están ganando dinero. Aquí te muestro un análisis del estado de resultados de un video que subí la semana pasada, donde justamente comparo los resultados financieros obtenidos por las diferentes ofipos para el mes de julio. Aquí arriba te voy a dejar el video por si quieres ir a verlo y saber más a fondo sobre esto. Pero básicamente podemos ver algo súper pero súper importante. De estas 10 entidades, solo Leva reporta un resultado neto positivo. Mientras que las demás instituciones están perdiendo decenas, cientos o hasta miles de millones de pesos, solo Leva muestra una ganancia superior a los 10 millones de pesos. Es más, ahí te va otro dato informativo como el anterior. Desde el año 2018 Alternativas Económicas lleva siendo una sofipo rentable y que sí está generando beneficios, algo que no ha logrado conseguir toda la demás competencia del mercado. Así que después de todo esto, tú mismo dime si crees que es una sofipo segura o no. En lo personal, creo que si consideramos riesgo-beneficio, algo que siempre les comento que debemos de tomar en cuenta para nuestras propias decisiones de inversión, Leva es la mejor opción en el mercado, ya que es la única entidad que nos está pagando una tasa de interés tan alta y por tan bajo riesgo. Pero también recuerda que yo solo estoy poniendo opciones sobre la mesa. No olvides que tú mismo tienes que realizar tu propio análisis para que puedas tomar tus propias decisiones. Pero bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y como siempre me encantaría que me hicieran saber en la cajita de comentarios qué opinan acerca de todo esto y si ustedes ya invirtieron en Leva, ¿cuál ha sido su experiencia con ellos? Y no olvides que del único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes, así que nos estamos viendo en un próximo video. Venga Sigue cantando. Ahora lo sabes, el dinero ya va a entrar, el circo ya llegó y pasa por Broadway, siempre es igual en cada lugar